Por el dictamen reunimos la mayoría calificada. Esa es una realidad. ¿Qué ha imperado en esta Cámara de Diputados? Tenemos el acuerdo, el consenso, el no sentirnos cada uno de nosotros dueños de la verdad. Tenemos una realidad al día de hoy. Tenemos un problema de seguridad en el país. Eso es indiscutible. Y una figura del arraigo que al día de hoy existe, en el que no se solicita, no se requiere mayores requisitos para ser otorgada por 40 días más una ampliación de 40 días. Lo que el día de hoy se somete a consideración no es una disminución de plazo. Eso es lo de menos. Lo importante es el establecimiento de requisitos muy claros para que la autoridad judicial otorgue el arraigo. El precisar de manera clara que es necesaria acreditar la existencia de indicios suficientes que lo vinculen con los delitos. ¿Qué delitos? Estamos en presencia de delitos menores. Quisiera recordarles que estamos hablando de delincuencia organizada, terrorismo, delitos contra la salud, delitos acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, pornografía y corrupción de personas menores, turismo sexual, lenocinio y tráfico de menores. Esos son los delitos de delincuencia organizada de los que estamos hablando. O en su caso, los todavía delitos graves, como homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas. En estos casos, el juez otorgará el arraigo si se cumple con el requisito de indicios, no sólo la solicitud del Ministerio Público. Por otro lado, y he escuchado en varias ocasiones hablar de derechos humanos, se consagra de manera expresa que deba intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el momento que sea solicitado por el arraigado o por sus representados, entendiendo por representados los familiares y el propio concepto. No queda sólo de forma potestativa, hay la obligación de la intervención de los derechos humanos. Por último, sabemos y todos estamos conscientes que debe desaparecer la figura del arraigo. Por lo mismo, en este tránsito hacia la desaparición del arraigo, se prevé una nueva figura, una nueva figura en la que el Ministerio Público podrá retener con autorización del juez 72 horas más en los casos de delincuencia organizada o de delitos graves. Sólo en esos que amplía el plazo de las 48 horas tratándose de delitos graves o de 96 horas tratándose de delincuencia organizada. Pero aún más, en ese diálogo y en ese consenso entre los grupos parlamentarios, se presenta una adición fundamental. Si se utiliza la figura de ampliación de retención en la que viene siendo una manera de ir induciendo lo que en su momento van a entrar como jueces de control, ya no puede solicitarse el arraigo. Es decir, el juez lo primero que va a preguntar antes de otorgar un arraigo es si no existe la posibilidad de que con la ampliación de la retención de 72 horas tenga el tiempo necesario antes de la consignación. Esto es una forma muy clara y expresa de comprometernos todos los aquí presentes con la desaparición del arraigo. Si no hacemos nada, compañeros y compañeras diputadas, al día de hoy, probablemente en este momento, se esté arraigando una persona sin mayores requisitos y por 40 días, con una ampliación de 40 más. Actuemos, actuemos en consecuencia y nos comprometemos todos a desaparecer el arraigo en breve. Es cuanto, diputado presidente.